No va a participar Octavio Romero, y no porque yo lo prohíba o lo impida, sino porque él ha expresado que se queda hasta el final. Sí, efectivamente, porque ese tipo de situaciones es lo que ha sucedido en nuestro país, que todo se queda a medias, nadie concluye. Entonces, en la cuestión de petróleo sí es muy importante que esto continúe. Estoy muy contento con lo de SOE, ya les planteé eso, de que actuó de manera muy responsable como buen servidor público, poniendo por delante el interés general. Sí, Chiapas es un gran estado, merece mucho apoyo. Él estaba, según me dicen, arriba en las encuestas, pero también tenía esta responsabilidad de garantizar la salud.